El plan de Gana Perú es un plan mucho más desarrollado, que tiene mucho más detalles, ¿no? Tiene detalles graciosos, como hablar de una central en el Pongo de Mainique y cosas por el estilo. Y tiene temas muy específicos y muy detallados y hace alusiones a la Revolución Rusa y cosas por el estilo. Pero es bastante detallado, a diferencia del plan de Keiko Fujimori, que es un plan mucho más de propuestas más pequeñas, más consistentes. Quienes te conocen en función a tus artículos y a tu perfil, digamos, profesional, pues dicen, bueno, así a ojos cerrados, que tú ya tienes una candidata para esta segunda vuelta. ¿Una candidata? No, yo definitivamente en la primera vuelta, y para mí es clarísimo, yo voté por Pedro Pablo Kuchingi, porque además yo pensaba que era no solamente por la cercanía que tengo a él, sino que yo le tengo una admiración y un respeto profesional inmensos y creo que para mí, como para casi 19% de los peruanos, era la mejor opción. Él quedó. Y él quedó. Y en esta segunda vuelta, definitivamente para mí Keiko Fujimori es mucho mejor opción que Ollantumala, por un montón de consideraciones. Pese a ese plan de gobierno, pues Ollantumala ha tratado de ver si puede morigerarlo, cambiarlo, ha presentado a una serie de profesionales. La imagen que más resalta ahí es la de Kurt Burneo, incluso tú estás de acuerdo con ello, pero los demás como que no te convence. A ver, vamos por partes. Primero que nada, los planes de gobierno se presentan en diciembre, ¿no? La inscripción, ¿no? En diciembre, en verdad, tu plan de gobierno refleja lo que tú eres, porque en diciembre ninguno de estos dos señores pensaban, o señor es señor, pensaban pasar a la segunda vuelta. El plan de gobierno de Gana Perú es un plan de gobierno hecho por Félix Jiménez, aparentemente, o al menos está firmado por Félix Jiménez, y redacta su personalidad. La personalidad de Félix, con quien yo he trabajado en la época de Kuchinsky, en el Ministerio de Economía y Finanzas, es esta. Es este plan de gobierno, y no lo dudo para nada. Y Javier Descanseco lo ha dicho bien, y yo ahí sí admiro a Javier Descanseco. Normalmente él y yo tenemos así como enfrentamientos, etcétera, etcétera, pero yo lo admiro, porque es el único que ha dicho, a este plan yo no le cambio ni una coma. Y eso es absolutamente cierto. Para mí, el señor Ollanta Humala, con todo respeto, está tratando, pues, de salirse de este plan, porque a este plan no le conviene. Porque a este plan es destruyamos el Perú, vayámonos al Perú de los 70s. Este Perú que nos ha hecho avanzar, que no es perfecto ni mucho menos, pero que ha hecho que la economía del Perú sea una de las más importantes en América Latina, y 20% de la gente debajo de la línea de pobreza salga de la línea de pobreza. Obviamente de la línea de pobreza sales a la pobreza, de la extrema pobreza sales a la pobreza, no sales a la riqueza, salvo que te saques la tinca, ¿no? Pero en cualquier caso, este sistema nos ha dado mucho mejor resultado que un sistema que es el plan de gobierno de Félix Jiménez, o de Gana Perú, que es destruyó todo para volver a construir sobre eso no sabemos qué modelo, porque este es un modelo mixto. Claro, pero los resultados de esta primera vuelta nos dicen, o nos tratan de decir, de que ese modelo pues tal cual todavía no está llegando. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, o sea, los modelos no llegan en 5 años, no llegan en 10, no llegan en 15. O sea, los modelos llegan como en Chile, como en Colombia, como en Uruguay, como en otros países, en un montón de años sucesivos donde tú sigas haciendo esfuerzo. Mira, las economías de los países no son otras cosas que las economías de tu casa. Tú no puedes pretender de un año a otro volverte rico. Tú te vuelves rico o mejoras tu nivel de vida de generación en generación. Tú trabajas para tus hijos, tus hijos trabajan para los suyos, y guardando, siendo eficiente, trabajando y siendo esforzado, es que sales adelante. Yendo al plan de gobierno de Keiko, hay quienes dicen, no sé si tú también lo puedes ratificar, prácticamente no dicen mucho. Yo creo que lo que tienen son ideas fuerza, son bullets. Y lo que pasa es que comparado con el plan de gobierno de Gana Perú, el plan de gobierno de Gana Perú es absolutamente expresivo. El plan de gobierno de Keiko se parece mucho al librito que hizo Pedro Pablo Cuchingi con sus 25 puntos. ¿No? ¿Qué no te gusta de ese plan de gobierno? Y el plan de gobierno de Toledo, que fue bastante más largo, se parece un poco más. ¿Qué no me gusta del plan de gobierno de Keiko? Yo hubiera querido ver más cosas definidas, ver más definiciones. Me parece que el tema de seguridad ciudadana, por más que lo tratan de expresar mejor, debería haber tenido mucho más puntos claros para la población. La seguridad ciudadana, y por eso es que la gente en las encuestas que te dice, yo quiero mano dura. ¿Quiere mano dura para qué? ¿Quiere mano dura de gobierno? No, quiere seguridad, quieren sentirse tranquilos, quieren sentirse que pueden seguir trabajando, que no los van a asaltar, que no van a entrar a sus casas, que no los van a... ¿No? ¿Ella es de los brasileños a Humala, crees? No, no, definitivamente que lo están apoyando. O sea, ¿cómo que no lo están apoyando? Lo están apoyando. Pepeca más bien piensa que son los venezolanos, más que los brasileños. Yo creo que los dos. Yo creo que Ollantumala, a ver, Ollantumala lo que tiene ahorita es unos asesores de Lula, que lo único que le han hecho es hacer la campaña igualito. Lula sacó una carta a sus compatriotas, igualito que lo ha hecho Humala. A Lula lo centralizaron, que es lo mismo que han hecho Humala. Lo han humanizado, le han quitado la camisa roja, lo han hecho padres de familia, sale con el bebé, sale con las chiquitas. Entonces, es un personaje que te deja de dar temor. A mí, Ollantumala, a quien conozco además, y no me da ningún temor, y pienso que es una persona absolutamente normal y una persona agradable, lo que pienso es que no ha hecho a mi juicio nada para ser presidente del Perú. Y si tú me dices que ha hecho Keiko Fujimori, te diré que mucho más ha hecho, pero Pablo Cuchiji, Alejandro Toledo, etcétera, etcétera. Pero finalmente, entre los dos que tenemos que escoger, a mí me da mucho más tranquilidad Keiko Fujimori. ¿Y si gana Ollantumala, te vas del país, como dicen algunos? No, yo no me voy a ningún lado. Yo tengo dos hijos chicos que crear acá. A mí me encanta el Perú, creo que se vive mejor. Además, creo y espero que Ollantumala recapacite como lo está haciendo, pero ojalá que lo haga de verdad, ¿no? Dice Keiko Fujimori que se piensa imponer un impuesto a las sobreganancias mineras. Así es, así he escuchado yo. No está en el plan, pero así lo he escuchado yo. Exacto. Es igualito pues cuando... Son los cambios que hay en los planes. Bueno, claro, pues Ollantumala tiene que decir que no dice que va a subir los impuestos, que no se va a agarrar el fondo de pensiones, que todo es intangible, cuando acá se lo está agarrando, pero claramente, página 173, lean, todos como dice que la pensión 65 se va a pagar con impuestos y con plata a los aportantes. ¿Qué cosa es plata a los aportantes? Es plata a las pensiones. Entonces ya se las está agarrando, ¿no? A pesar de que la Constitución dice que es intangible, pero las constituciones, como sabemos, todos se cambian. Yo creo que Keiko Fujimori efectivamente está hablando sobre las sobreganancias, pero yo quisiera saber exactamente, y eso es lo que no he escuchado hasta ahora, cómo se van a aplicar. En el plan de Ollantumala está clarísimo cómo se van a aplicar. Te vas hasta 50% de sobreganancias y aparentemente con la plata de los mineros van a cubrir todo. Pero no sé cómo van a cubrir todo, pues porque hay empresas públicas... No, pero la minería no siempre va a tener los precios tan altos, ¿no? No, yo sí. En el 2003 las mineras estaban quebradas. Entonces este impuesto a las sobreganancias es como que tú digas ahorita, vamos a ponerle a Hugo un impuesto porque gana mucho. Es un absurdo total. Y además es gracioso porque yo escucho a Javier Descanseco decir cómo en Israel han puesto impuestos a las sobreganancias. Y eso es falso. En Israel no existe el impuesto a las sobreganancias. O sea, se han subido la regalía y un poco el impuesto a la renta, la minería, mejor dicho, a los recursos naturales. Pero no tiene nada que ver, no hay impuesto a las sobreganancias. Dicen que en Australia hay impuesto a las sobreganancias. Tampoco hay. Lo han tratado poniendo, lo han puesto. Y en Chile hay un royalty. Están llamando a Hernando de Soto. Algunos dicen, los analistas, como Santiago Pedralio, bueno, eso no va a calar en el electorado. Bueno, Santiago puede ser lo que quiera. Pero yo creo que Hernando de Soto es un perón ilustre y es una persona que puede aportar en todo lo que es la titulación y lo que es el registro de la propiedad. Y tiene toda esta teoría sobre la Amazonía que sería bien importante que la ponga en valor porque hay una cosa bien importante. Nosotros cuando pensamos en pobreza en el Perú siempre pensamos en la sierra. Yo he tenido la oportunidad en los últimos años de viajar varias veces a la selva. Y realmente lo que tú ves en la selva es mucho peor que lo que ves en la sierra. Entonces, si Hernando de Soto nos puede ayudar en eso, bienvenido sea. Y en el caso de Ollanta, pues, se reunió con Cruz Burneo. ¿No es suficiente con quienes, rodeándose de quienes, dirías tú, bueno, ya, con ellos sí me quiero... Mira, yo tengo un problema bien personal, ¿no? Yo a Cruz Burneo lo quiero mucho. Yo le tengo el mayor de los cariños. He trabajado con él y creo que es una persona inteligente y una persona buena. Me sorprendió muchísimo verlo con Ollanta Humala, pero la respuesta es Félix Jiménez. Félix Jiménez es su íntimo amigo. Curte era jefe de Félix y del Ministerio de Economía con Cuchingy. Y estoy segura que por eso le he pedido que vaya. Pero yo, en Cruz Burneo, confío. En Cruz Burneo creo. Cruz Burneo es un talibán, recontra talibán. Yo soy liberal al lado de él. Yo soy, olvídate, yo soy... Mejor dicho, yo soy de izquierda al lado de él. Él es... Yo cuido la caja fiscal. Y Cruz Burneo... Sí, suelamente. Cruz Burneo es un tipo inteligente y es un tipo que... ¿Que te da garantía? Pero por... Este plan de gobierno, Cruz Burneo, en su vida lo hubiera hecho. Entonces, a mí me parece, pues, me, 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 me... Realmente me llama la atención, me llama la atención Valdo Cresalja, ¿no? A quien conozco, con quien he trabajado, y que es un hombre maravilloso también, pero que realmente no tiene nada que ver con Ollanta Humala, ¿no? Este viernes se reúne Ollanta Humala con la CONFIEP, con la Asociación Nacional de Industrias. ¿Qué piensas? Bueno, me parece estupendo que se reúna, porque creo que debe tratar de explicarle su plan. A mí me parecería ahí muy potente que antes de la reunión, los miembros de la CONFIEP todos analicen el plan y hagan un pequeño resumen para preguntarle las cosas. El plan de gobierno está colgado en Internet, entran en Google y pongan plan de gobierno Ollanta Humala o Gana Perú, y ahí sale y todos nos podemos leer. Y ojo, no se asusten del plan de gobierno de Ollanta Humala, no se asusten de las 197 páginas, esto refleja a Félix Jiménez, él es así, escribe, parece abogado, ¿no? Así como yo, parece abogado porque escribe bien florido, pero en cualquier caso, el plan tiene en cada capítulo un pequeño resumen de políticas. Entonces simplemente hay que pasarse a ese pequeño capítulo y ahí verán cómo nos volvemos al año 70, con una industria adentro, cerrada, y donde los que no han vivido como tú, te preguntaba anteriormente, al año 70, yo... En el mes hoy.